hola hola deliciasuras buenas noches como están quien anda por ahí vamos a esperar que nos vayan poniendo su nombre platíquenos desde donde nos están saludando el día de hoy tenemos una clase que estamos seguros que va a ser de sus favoritas vamos a hacer un kit de gelatinas para que ustedes vendan para casita para el regalo de sus peques o para que inicien su negocio recuerden que mi nombre es Liz Echeverría somos dueños y creadores de gelatimoldes transfer y más delicias de Liz estamos ubicados en Irapuato Guanajuato manejamos cualquier tipo de materia prima y hacemos envíos a cualquier parte de la república mexicana hola buenas noches como están vayan poniendo su nombre de donde nos saludan y compartiendo el vídeo ok bueno pues la clase del día de hoy les pusimos una fotito vamos a hacer un kit que nosotros vendimos el año pasado y la verdad se vendió muy bien es una idea original y novedosa es ideal para los peques y estamos seguros que les van a encantar primero que nada vamos a utilizar sólo tres cositas ok vamos a estar utilizando nuestra gelatina líquida de leche condensada ok esta yo la estoy utilizando de gelatina de sobre recuerden que para mayor consistencia únicamente se prepara en tres tazas de leche o de agua y añadimos una cucharadita de grenetina extra para mejor sabor y consistencia ok si ustedes quieren poner un poquito de líneas de color pintamos con nuestro colorante favorito vamos a ocupar dos moldes que son básicos para hacer este paquetito déjense los muestro rápidamente y bueno vamos a estar utilizando estos dos moldes que no les pueden faltar chicos es el molde de gelapaletas este es uno de los que nosotros utilizamos y que también tenemos a la venta y este molde súper precioso que también vamos a estar utilizando este lo pueden usar para hornear cupcakes pero nosotros lo usamos para las gel a oreo ok ustedes pueden hacer sus gel a oreo del relleno de su preferencia pero acá en mi casa su casa por lo regular nos piden el relleno de oreo o relleno de fruta de temporada ahora sí que es cuestión de gustos ok nosotros vamos a estar utilizando lo que es las las galletas oreo como relleno pero ustedes van a elegir cual o inclusive si no quieren ponerle relleno no hay ningún problema así lo pueden hacer ok vamos a estar utilizando transfer de temática del día del niño recuerden que el transfer es una impresión regular con tinta 100% comestible y pueden ser del tema diseño o personaje de su preferencia ok ahorita les voy a mostrar algunos diseños para que se den una idea yo voy a estar usando temática surtidas pero ustedes pueden elegir los que ustedes quieran ok hasta ahí tienen alguna duda vamos a estar utilizando este tipo de domos que le da muy bonito diseño vean déjense los muestro es este miren es este domo el que voy a usar es un domo cuadrado ya vieron también pueden usar domo redondo o la famosa charola galletera es cuestión de gustos hola amiga alba buenas noches cómo estás buenas noches ok comentenme si hasta ahí tienen a este alguna duda para seguir ok vamos a estar utilizando moldes de nuestra preferencia perdón dulces dulces de nuestra preferencia de los que queramos para decorar ok miren estos son los diseños de transfer que nosotros vamos a estar utilizando recuerden que siempre que vayan a hacer alguna gelatina procuren tener ya lo que es un mezclas listas para usar líquidas a temperatura ambiente su molde previamente previamente engrasado y puesto en el congelador vean qué bonito está este molde que voy a usar ok es de mis favoritos este ya saben que yo lo uso mucho para cualquier temático temporada vean está puesto en el congelador y ahora lo que vamos a hacer es vaciar una capita delgadita de un centímetro aproximadamente recuerden que este es mezcla base de leche condensada de sobre ok ahora lo que vamos a hacer es llevar a refrigeración a semi cuajar ok queremos que la consistencia sea pegajosita como clara de huevo ok ok y vamos a rellenar de oreo estas mini deliciosuras en lo que semi cuaja chicos vamos a ir haciendo nuestras jelly pops vean ok vean la consistencia y yo ya me adelanté un poquito para no hacerles tan largo el video ok ahorita les voy a enseñar cómo se desmoldan las gelapaletas vean vamos con nuestras manitas súper limpias a jalar de orillas hacia el centro giramos y listo es muy muy fácil miren tienen que estar firmes jalamos y listo ok ya ahorita les voy a enseñar cómo hacemos nosotros las gelapaletas ok vean ok ya va tomando forma nuestra charolita pero ahorita vamos a seguir paso a paso para que las vayan viendo yo voy a reservar estas aquí tengo mi molde para las jelly pops o gelapaletas ok hola lety buenas noches cómo estás hola a todos recuerden la mezcla base es muy importante vaciamos que quede aproximadamente un centímetro para llenarse ok y ahora aquí hay dos opciones para hacerlo chicos la primera es que llevemos a semi cuajar ya semi cuajada centramos el palito en medio para que no quede chueco ni se levante ok y la segunda opción van a tomar un pedacito de papel de aluminio marcan el centro y ahora lo que van a hacer es colocar con mucho cuidado su palito ok ahora chicos aquí muy importante todos los tips que se les van a dar para las jelly pops procuren que los palitos no huelan mucho a madera y si huelen o saben mucho a madera métanlos en agua hirviendo con unas gotas de limón o con un chorrito de extracto de vainilla déjenlo por unos minutos posteriormente hay que sacarlos y dejarlos secar ok hola Dul buenas noches hola Miali buenas noches como estan miren yo les voy a ser muy sincero este yo se que muchos de ustedes ya nos conocen ya nos ubican vean a mi sinceramente chicos las clases que les damos a ustedes con mucho cariño son para aquí para mi casa su casa ok pero cuando es para ventas casi casi el mismo día hago las gelatinas les voy a explicar por qué yo se que muchas veces se juntan los pedidos principalmente cuando hay fiestas o temporadas fuertes como el día del niño día de la mamá día del papá navidad fiestas patrias etc y que es lo que pasa aquí chicos si ustedes hacen sus gelatinas con unos dos o tres días antes y aunque las tengan super tapadas en el refrigerador la gelatina se va como les puedo explicar no se exactamente que palabra decirles pero se va chupando se va haciendo más durita y se va resecando aunque estén tapadas ustedes les voy a dar un consejo si se dedican a vender bueno perdón estas las voy a llevar a semicuajar para poder ponerles la mezcla de color ok compartan el video si les gusta con sus seguidores chicos con su perfil y bueno rápidamente les explico la gelatina o cualquier producto que ustedes hagan recuerden que tienen que procurar que sea del día un producto fresco recién hecho excelente higiene y demás ok si ustedes inclusive hacen estas de un día para otro no queda igual yo les sugiero que ustedes tomen sus tiempos a que me refiero exacto Mayra se reseca esa es la palabra que ustedes digan ok el día de mañana tengo cuatro pedidos perfecto uno a las cuatro otro cuatro y media otro cinco cinco y media y seis cuando el cliente pregunte tengo disponible este horario el transfer le dura un ejemplo tres a cuatro horas la imagen a que horas es su evento porque es muy importante ser muy sinceros con el cliente el cliente se olvida del precio del producto cuando lo prueba cuando ve el sabor cuando ve la calidad y les encanta ok no es lo mismo un producto recién elaborado es más si quieren en la madrugada que lo hicieron el transfer recién puesto a uno que ya lo hicieron antier o anteantier porque no iban a alcanzar ok hola Wendy buenas noches hermosa ok el transfer vean yo tiene apenas aproximadamente diez minutos que lo pusimos y ya se está traspasando toda la imagen comestible vean ok no sé si la cámara le haga justicia chicos pero lucen preciosas ok vean vamos a retirar otra miren les digo que apenas tienen como diez minutos mínimo hay que dejarlos de quince minutos a media hora para que traspase super bien ok miren ya están las otras semi cuajadas fíjense esto es bien rápido chicos miren ya vieron es muy muy rápido ya que están semi cuajadas vamos a proceder a ponerle galletas oreo ok vamos a ponerle galletas oreo hay que procurar centrarlas lo más que podamos vean la verdad que saben deliciosas con galletas eh otros clientes los piden con fruta inclusive otros sin relleno pero quedan increíbles ustedes eligen que le ponen de relleno o si no quieren relleno estas charolas se venden super super bien para ahora que viene el día del niño y ahorita les vamos a hacer una para que vean la presentación ya terminada ok ponemos nuestras galletas oreo lo más centradas posibles y ahora con la mezcla del color cubrimos un poquito solo un poquito para que no flote nuestra gel a oreo ok vean super poquito vamos a llevar nuevamente a que se cuajen para vaciar el resto de nuestra mezcla ok vean que fácil es váyanme comentando si tienen alguna otra duda alguna otra pregunta recuerden que todo lo que estamos utilizando moldes transfer colorantes todo lo pueden encontrar con nosotros ok listo miren estas de jelly pop o gelapaletas les vamos a ir poniendo el transfer si recuerden la mezcla base que usamos cuando es de sobre la preparamos únicamente en tres tazas de leche y además le añadimos una cucharadita extra de grenetina ok para mejor consistencia ahorita ustedes van a ver la consistencia voy a cortar una gel aureo y van a ver que bonita consistencia vean recortan sus transfer toman su gelapaleta lo centran y en cuanto lo ponen ya no lo muevan porque inmediatamente se empieza a traspasar la imagen ok este es de miki pati este ahorita les muestro los dos moldes ok ahorita les muestro los dos moldes que estamos utilizando y recuerden que los transfer pueden ser del tema diseño personaje de su preferencia ok vean que bonitos están los diseños y los colores ok aprovecho para recordarles que mañana primeramente dios a las nueve de la noche tenemos nuestra venta nocturna de el día martes ya saben que todos los martes dando dios licencia tenemos venta nocturna el molde que estamos usando es este que lo pueden usar también para hornear para las gela oreo y este es para las gelapaletas casa ok y chicos también aprovechamos para decirles que tenemos esta semana una promoción exclusiva para ustedes si adquieren un paquete de 10 hojas de transfer del tema diseño personaje de su preferencia que creen se llevan 10 hojas más de regalo totalmente gratis chicos además haciendo su pedido esta semana con nosotros el envío gratis a cualquier parte de la república mexicana o estados unidos si ustedes quieren aprovechar la promoción necesitan poner yo transfer con envío gratis la promoción aplica para cualquier parte de la república mexicana o estados unidos ok solo esta semana si adquieren un paquete de 10 hojas de transfer van 10 más de regalo y el envío gratis por correos de mexico ok winet saludos a colombia mira la gelatina que nosotros usamos ahorita te la muestro amor ahorita que puedas traerme una gelatina de leche condensada por favor miren es bien fácil tomamos nuestro transfer y centramos ok la gel aureo es de un cuarto como que de un cuarto hermosa vean ya vieron que bonitos quedan y que fácil es aplicarlos miren los diseños chicos de las promociones que les estoy mencionando ahorita de transfer son de los que ustedes quieran tema diseño personaje de su preferencia si ustedes quieren sabes que eliz quiero 5 del día del niño 5 del día de la mamá 5 de cumpleaños 5 del día del padre aplica perfectamente su promoción ok miren el tamaño de las gel oreo es el molde para los cupcakes exactamente no se la medida vean dejen sus corazones y compartan chicos si les están gustando la clase y win it esta es la gelatina que estamos usando gelatina de gary leche condensada de 120 gramos recuerden que para mejor sabor y consistencia se prepara únicamente en tres tazas de leche con una cucharada extra de grenetina ok bueno fíjense bien como las vendo yo ya voy a empezar a preparar nuestra cajita ok recuerden que las fotos ya se las pusimos aquí en la página y pueden tomarlas con mucho gusto ok claro que si Rosy Hernández si hacemos envíos a Estados Unidos y tanto México como Estados Unidos entran en la promoción por favor quien gusta la promoción comenten yo transfer con envío gratis y terminando la clase con mucho gusto les mandamos mensajito para darles información personalizada ok miren las cajitas que nosotros vendemos chicos vean les ponemos su respectivo domo super bonito les ponemos su moño les ponemos su etiquetita de logo vean como va mejorando la presentación y completamos nuestra cajita con los dulces ok los dulces son al gusto unos 3 4 dulces tania tania para las gelapaletas ya tenemos la clase en nuestro canal de youtube delicias deliz gelatinas postres y vlogs para que la veas ahí tenemos varias clases ok ahorita les pongo el enlace miren aquí ya le puse que si un mini pelón que un mazapán vamos a ponerle una paletita un duvalin ahorita en un par de minutos voy a quitar el transfer para que lo vean ok miren ahí está y aquí le cabe otro pequeño dulce recuerden que entre más bonito y más llamativo más pedidos van a tener chicos aparte ahorita estamos a tiempo acuérdense lo que les dije con todo gusto pueden tomar nuestras fotos de la página para promocionarse ok pueden tomarlos para promocionarse chicos vean que bonitas se ven ok quien quiera aprovechar la promoción de los transfer necesitan comentar yo transfer con envío gratis para terminando el videito mandarles mensaje miren este ya lo voy a retirar apenas tiene unos minutos recuerden que mínimo mínimo 15 a media hora ok vean ya vieron que precioso dejen sus corazones y compartan si les está gustando eh miren vean ya vieron ustedes pueden acomodarlo como ustedes quieran chicos aquí yo acomode de un lado las paletitas de otro las gel a orio pero es al gusto ok ahorita mi esposo les va a ir mandando mensaje hola patito como estas buenas noches hermosa ok miren les vamos a estar mandando mensaje y también este por favor quienes ya tienen el whatsapp de mi esposo o el mío ahí con mucho gusto los atendemos recuerden que se les va a tomar foto a las charolitas y con gusto pueden usarlas para promocionarse ya saben que a nosotros si nos gusta si nos gusta que agarren este las fotos vean déjense los muestro ya cerrado miren voy a bajar un poquito el celular ay disculpen chicos ya estoy en pasos de comprarme un tripie para hacerles más bonitos los videos miren ya saben dejan muchos corazoncitos y comparten el video si les gusta no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube delicias deliz gelatinas postres y vlogs den like compartanlo recuerden que la promoción es exclusiva para ustedes por ahí les vamos a poner los números de teléfono tanto de mi esposo como míos ok déjense los anoto pati santiago hermosa nos mandas mensajito nos manda mandame mensajito si quieres a mi whatsapp mi esposo también los puede atender chicos con gusto por ahí ya pusimos el número aprovechen la promoción de verdad ya sea que quieran iniciar su negocio ya sea que quieran hacer para regalitos mejorar las ideas la verdad que son unas excelentes opciones ahí ahí están tanto mis datos como los de mi esposo y les voy a proporcionar nuestro canal de youtube donde vienen las clases de las gelapaletas más detallada para que lo vean miren este es nuestro canal de youtube miren delicias deliz gelatinas postres y vlogs para que vayan y se suscriban aprovechen la promoción mañana primeramente dios nos vemos a las nueve de la noche para que se conecten miren esperamos les haya gustado esta opción para sus ventas la verdad que es una opción diferente colorida se vende super bien les vamos a tomar fotito y las subimos a la página para que las puedan tomar las ideas mil gracias por habernos acompañado nuevamente por favor quienes gusten información de la promoción nada más comenten chicos este yo transfer con envío gratis y ahorita que terminemos el video luego les mandamos mensaje por favor yo transfer con envío gratis ok y no olviden suscribirse a nuestro canal ver los videos dar like compartir mañana primeramente dios nos vemos a las nueve de la noche ok por ahí ya les dejamos nuestros datos estén al pendiente esta semana vamos a cerrar con clases del día del niño y la siguiente semana primeramente dios vamos a empezar con clases para gelatinas y postres del día de la madre ok ok cuál sería el costo de estas cajitas hola chiquis buenas noches estas cajitas chicos les salen apro miren esta cajita es para quien tiene dos o tres peques ok y les saldría aproximadamente uno dos tres cuatro cinco seis siete en dos cientos pesos al cliente ok pero ustedes pueden déjenles muestro cuál ustedes pueden hacer en esta que está más chica que es la cajita galletera aquí nada más le pueden poner en vez de siete gelatinitas dos gelahorio y dos jelly pops y la pueden dar en ciento veinte pesos ok estas en doscientos pesos es para dos o tres pequeños ok y esta que es galletera que sería para uno o dos peques dependiendo ahora sí que del cliente en unos ciento veinte pesos ok sí chiquis me tenías abandonada quien guste la promoción de transfer exclusiva para ustedes recuerden comentar yo transfer con envío gratis manden un mensaje al whatsapp de mi esposo o al mío y también mensaje directo a la página chicos ya saben mañana primeramente dios nos vemos a las nueve de la noche mil gracias por habernos acompañado una vez más recuerden que si les gustó el vídeo compartan suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo adiós